¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Albert de Wolf, y ahora vamos a Lee Sin Jungla, con Altito el rata y con Mauricio el rato. ¡Jale! Ya ni temprano pueden decir rata, porque yo tengo mamada. No es cierto, Altito no es rata, es la cuache. ¿Qué es el pedo? Tiene 14 o 15 de puñetas, estoy en ese la cuache. ¡Vamos Luisín! Hombre, es solo porque me llevan dos años, cabrón. Teníamos dos años. La pasada jugué. Udil Jungle ganamos. Y la pasada la perdimos. Fue GG. Ah, es cierto, ahora no está. Dijo que tenía cosas que hacer. ¡Aquí salí! ¡Aquí salí! ¡Aquí salí! Ya dijo vayanse a tu carajo ronji, no quiero comer. No quiero comer. Si la que ponía abajo te dijo. Algo así. Algo así dijo. X1 Vamos, dame el CC. Dime el CC. El Face de nadie. Yo no me he dado cuenta de que ibas gunplancé. No me he dado cuenta de que ibas gunplancé. Pero bueno, el escurridizo se quedó parado wey, le estoy pegando de básico si no se mueve. Sus corazones se aceleran. Eh, ¿quienes gas? Yo no. Ahorita no, joven. Yo estoy muy tranquilo, así que no quiero que haya ni una pendejada, es que la leona... ¡Bien! Buena. Buena. ¡Qué buena! Esto está mejor. Hacemos lo que debemos. Y la 7ª razón. Expande tus sentidos. Otro fin, ya ves. Hombre, a todo le pasa. Busca tu centro. Se supone que a mi no me debería pasar wey. Porque eres leasing profesional. Si. Me hagan leasing desde la Beta. Si son, si son... ¿Cuál desde la Beta? Desde la Alpha, wey. La Alpha era la más chingona. Esta pinta es un culera. Actúa sin dudar. Como que tengo controlado el mismo. ¿Otro bug? ¿Se te ha escurridizo? No. Ah no, si. Oh, se ve tan suculento ese Rumble. Oh, bello y hermoso Rumble. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pégale un poquito más. Otro bug que a Dios se lo pueda matar. Pero pégale cabeza de hueco. Tenemos que matar a ese Rumble. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí va bronzas. Ah, me hizo señal de cuidado porque hay una ley para todos los leasing. Cuando lanzas la cula tienes que tirar. Así sepas que mejoras a mi vida. Ahí va. Yo me voy a la jungla otra vez. ¿Y la leona jungla no ha gankeado verdad? Hace luz lo que le vengo. Hasta nivel 6. No, ese que se parece que es wey. No, wey. Ahí está tu nivel 6. Ah, sobra. ¿Cómo se le meto? Se laggeaste, eh. Se me laggeó, no sé cómo, pero... Se me laggeó, no sé cómo, pero... Puche, Annie, qué bien. No jugaste la kill, moda, joder. Porque no te la mereces, ¿no? No te preocupes, él va a verme mal. Va a verme calza por mi parte. Ese culito no sale de vibro. En esta partida, Annie tiene que ser desgarrada como 5 veces por mes. Ya lo llevo. Cuando vea que va 6-0. 6-0 esa Annie va... va a llegar. ¡No, me ha remido! Me voy abajo, ahorita sigo volteando. A ver, el número de reciclado y ya está. Pero por mientras sigas puseando, esto me da ventaja. Vamos a ver en el personaje del acto, y en el de este ruedo. Y otra vez no me llevo kill. ¿Otra vez? Ay, el menudo se la dice a Tito. Aguanta, 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 aguanta. Muy bien! Pinche reloj! No, le dije que aguantara y aguanto. No, le dije que aguantara y aguanto. Ya te voy a tener que hacer departamento cabrón! Ah diáloga, me estoy cambiando mi culero. Ya ni en dos pelas, eso. Ah, el último minino, vamos. Me insisto, brillo. Otro por aquí. Qué pedo, qué pedo, ahora todos me vienen aquí. Te traen odio, cabrón. Descuidado, yo también siempre cuando te hacen casita. Es horrible esto. Qué bueno. Qué pedo. Bueno, voy a seguir en la jungla, eh. Ya te dejé medio guardiado el río, eh. En el misión. Yo me ocuparé. A ver, guía. Ey, ey, va subiendo Thresh. Lucien se fue. Qué pedo, no mames. Es que la ventaja es tener todo guardiado. Todos te odian, wey. Hacemos lo que hay. Es un Gumblian. Cada uno de ellos y los de 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 los. ¿Dónde se me necesita? ¡Tú! 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 Tengo un buen early y me dejan farmear. De mi y en late, les parto la cola. Es que te voy a ankear contra Lani. No gracias, no tengo ulti. Cuéntrate. Si quieres. Tú sigue en las otras líneas, yo por mientras aquí estoy tranquilo. ¿Dónde se me necesita? ¡Oh! ¿Espera en serio con esto, hombre? ¿Qué tanto odio le traes, wey? Es que se mamas. Se quiere poner TryHard y ahorita. Cuando se ve que va a ser la puta no hay aquí. ¿Hombre? 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 Las bolas. ¡OPS! ¡Ya esta. A nivel tres. Cosimo j 매, madre. Que empiecen los insectes. Me redimiré. Se pone muy rica si Ani, ¿verdad? Si, ese culito es mio. Ala, no tiene visión Mauricio, mira. Mira quien va a poner atrás. ¿Que este es tu? Ya, lo vamos a unポeteco. ¡Ay, no! ¡LOLY MER**. ¿A closely en donde ves tan delicioso? ¡Ah, cabrón! se están matando al ator verga marico no joda donde se me necesita su puta madre están y me tiene hasta las bolas llenas pero al menos llevarme a la leona ha muerto un enemigo es que todavía anda por aquí si es cabeza de huevo y se me va no es cabeza de huevo y se me va no es cabeza de huevo se fue ay bueno es un poco de boost la pica que me queda no pierdas ni un momento rombo seguramente anda por mi no hey leona 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 voy 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 a gusto no no ay pedo bien hecho ahora trata de huir porque viene este puñeta ay ya no ya ok corre ese pendejo ya fuck you no 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 Vale, me voy comprando otro guarda Vale, no he visto al 3 Hacemos lo que debemos ¿Te crees muy listo, cabeza de huevo? Desapareció Lucian Domínate a ti mismo Ey, ven al dragón Tal vez me estás metiendo ¿Qué crees lo que iba a hacer? No, no, es ahí ¡Clarado el dragón! Ay pero sí me ha venido en la niña Buena puta Ya me metes un... 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 Ando por acá Que bonito pisotón 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 Que bonito pisotón 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 Sola, pese 3 ¿Qué? 3 Ah, pez Pero ese güey ya tiene caja que no lo veo Este va a ansiante Ey, ya se adelantó mucho este negro pendejo Órale No, 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 no No, ahí está el... No, ahí está el, ahí está, ahí está, ahí está Ya vi Pobre Annie Ese, ese horto Si me pega, si puedes, bailar todo No, no veas, no me pierdas No, no me desleona No mames Leo, no mames No mames No, no, en serio no me voy a dar cuenta que vas a querer cajiquear otra vez Tu equipo ha derribado una torreta Tu CC no me lo espero, putera Esta tan No, putera, putera, Leo Uy, esta llena No, este seria el vigésimo gank que me hace la puta Una más Un bebé toco la torre Chimazo madre Oh, y si la esta Un bebé A luego No, no caes Bueno y ya, hay gente que se puede atacar Ya se vio el cometido, que puja ronica Bueno, unicos ronicos Maybe only freestyle, que pedo con eso? No, nunca se escuchó la de Freaks La de... Este... Si, si me tomas... Rompe No, 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 no Sabes, esto me huele mucho a Surrender Si Ah, negro ¡Fuero! 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 ¡Antonio! ¡Doignito! No estás chuga ¡Oye, Antonio! Domínate a ti mismo. Domina al enemigo. Deja que se gaste un lan. Ah, yo lo gasto. ¿Quiere Intex, señor? No. 40 segundos. No, espérate. Espérate, déjame... No, que pushe, que pushe. No, es que lo que yo quiero es sparmear. No está la Ani. Normal que se pueda poner. Ah, lo bueno, Atrox. ¿Dónde se me necesita? ¿Dónde se me necesita? ¡Aaah! ¡Que no me la has quitado! Ah, y te alcanzaste, motherfucker. Es que necesitaba el oro. Yo también necesitaba esas ganas de oro. Toma la torre, man. ¡Gracias, Tito! Eh, güey, váyanse de ahí, no van a joder. Aguanten, ya salí. Buenísimo, güey. No blame, brother, motherfucker. Ahí sí. ¡Que buena, güey! ¡Me pendejo a otro! ¡Que buena play! ¡Que buena play! ¡Que buena play! ¡Bien! 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 ¿Sabéis que llevo 6 a 20? De las palias de Antic. Y las 6, el 1, el Atrox y... ...5, el Lee Sin. No... La yabas 1, eh. No, no. No, no. Yo no hay gampas. Lo arrastramos. ¡Claro! ¡Qué buena play! ¡Que buena play! ¡Que buena play! ¡���ala! ¡Bien la dice! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pareceo! 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 No pierdas mi... Mira, mira lo que me esta haciendo la vani Me pedo contigo Ay, que no es negro Que buena esa negro ¡Aquí no te vas, chico! ¡Que no es negro! ¡Aquí no te vas, chico! ¡Pareceo! 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 ¡Gracias! ¡Qué vendida me esta haciendo! ¡Dateo! ¡Ya tengo mi vertical, cabrón! ¡Berga! ¡Otra culero! Que mal ¡Hala! ¡Aaah! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué está ahí diciendo esto, güey, cabrón? Ahorita vamos a Dragon, güey ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Ya viene la Poli! La Poli de Riot Ya te agarró un por niño, rato ¡Qué peda! Verga, vienen estos puñetas y todavía no tengo... ¡Esta no era de culo, güey! ¡Aaah! ¡Ya salió tu cromador, güey! Es que dice, este güey... ¡Aaah! 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 ¡Córrele, DC! ¡Mierda! ¡Guard, cabrón! ¡Guard! ¡Voy a volver por un enganche, carajo! ¡Enganche mi muerte, cabrón! ¡Aaah! ¡Guard! ¡Ay cómo parece muy bien! ¡Y eso es lo que pague, puñetas! ¡Ya es hora de que hable! No, yo no me voy de aquí así Expande tus sentidos No, que muerte, que muerte, wey ¡Se muere, 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 pinche! ¡Nooo! ¡Que abres cabezas de huevo! ¡Nooo! ¡El dragón! ¡Este dragón es mío! ¡Este dragón es mío! Te voy a mostrar que este dragón es del chino ¡Que buena, que buena! ¡Pertenece! ¡Mira, que bien! ¡Nooo!! No es la vida, perdóname esta broma Ey, aguanta, aguanta, aguanta Te voy a regalar un Rumble, wey Llévatelo tú ¡Que no aguanta de este... ¡Suscríbete! Que bonito pisotón, pisotón, pisotón Y eso que no juego mucho de carry Me está impresionando ¿Cómo te digo, faker? Hombre, el enemigo así tan bueno ¡A la madre! ¡A huevos! ¡A la madre! 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 ¡Ay, mira! ¡Eso fue un sacrificio! ¡Que se tuvo que hacer señores! ¡En esta vida no todo puede salir bien! ¡Nuestra hermana le dijo a Dios el video por aquí! ¡Y se lo agradezco! ¡Cristiana es! ¡Su sacrificio será recordado! ¡Por siempre! Mejor persona gran con los palos de tus sentidos Nivel 2 Ese objeto ahora si es mio ¿Pedal? No miré, un color mejor que nuestro pinche Lizzy No, ya te lo pico No, ya te lo pico Imagina que le roban el rojo Y todo se tarda con 7.43 Árbor Este vez cuando llegue al árbol Estoy conciente, viene hasta fruta Viene al capitán Garfio Pinche Annie, ¿Cuánto va? ¿Por qué meten tan calero? Con las drogas, con los chuchos Pinche drogas Esperenme juntos ¡Ahhh! ¡A la otra! ¡A la verga, no! ¡A la verga, no! ¡Mira la verga! 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 ¡Mira! La última pelea por defender el territorio de Somalia ¡Mira la verga, no! ¡Estamos nunca peleados! ¡Ahora si le corren cabrones! ¡Mira la verga, no! ¡Mira la verga! ¡Mira la bella! ¡Ahhh, la verdad! ¡Muérate! ¡No! ¡La muerte! ¡Ay! 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 ¡Ay, la madre, un negro! ¿Sabes que te lo matas? ¡Tú matas al niño! ¡Ah, qué buena ulti! ¡Ah, qué buena ulti! Me has tirado una ulti bien, diga. ¡Ah, chingue lo mejora! No vamos a ser un hombre Me lo tengo que hacer Y ya me lo tengo que hacer No, 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 no Ya, ya me lo tengo que hacer Dada hambre Medio timo Ya, ya me hago el último maserpilo, verdad? No te metas No te metas A ver, lo estamos campiendo No te metas No te metas Que bien, que bien el baiteo vamos para allá que bien nos vemos aguanta me voy a dar para caer ahhh 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 recoquete ahhh ahhh ya son ricos no, no, que hace ver rango voy de minuto cincuenta ahhh ahhh malditos creeps ahhh 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 vamos ahhh 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 voy a morir ahhh ahhh hola lechido el baiteo que bueno el amor es ciego ni madre los c***los son ciego ahhh A ver si la tiro, si la tiro, si la tiro No mames, no las tiene A ver si vas perro Pese, pese, caese Yo no fui, fue la idea Hola si, así se estuvo en maestría 5 con este puñetas No mames Este video te vas a ver A la héroe, has muerto Hola, está bien, Crenzy Uy, yo creo Este, no, nadie ve nada Todo bien Bich, atlet, sonores atlet, son amigos de milidoritos Párale, es MMG No Va a morir, va a morir, va a morir Yo me voy a base, tira en ese caballo Que buena Que buena Que buena, que pendejo esto Que más No, cuando habíamos dicho que no le habías estado Dat, hombre Ulti y todo, para que muera Mejor persona Grandísimo Pero que rico Jeste En la madre va a morir de pinche No, no se muere Me, se escapa Se escapa Te dije Que Son cuatro Y papu, te decían a ti Ya estaba muerta, wey, que me reclamas Me redimiré A mi no me ayudó con nada ahí Y chinga a su madre en México ¿No había en América? Ah, de verdad Este wey ya se cree de otro país Ese, no te escapas con mi reje puta La puta La backboard ¡Ata! Hijo Me diga, es la puta, no Nada, es la puta Nada Blum A mi hermano Cuántos fondos llevas, 200? Que buena Eh, vamos para el rumble Vamos para el rumble Rumble, rumble Rumble, rumble Jajaja La madre Estas bucate Jajaja No, no mames No, no mames Yonissi se acaba de ver Vieres Jajaja Estas ilegal Estas ilegal Estas ilegal No mames Puede de frambillo Eh, mi barón Ehh Ya tenia algo Me deses mis par ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gunblad! ¡Gunblad! ¡Puñetas! ¡Yo les doy tiempo! ¡Ah, no veo! ¡Ah, no veo! ¡Ah, pendejo! ¡Y se acaba de morir! ¡Furecito! ¿Quiere hacer más tanques de su equipo? Tienes que gastarte fe para ir a body y parmearlo, man. Tienes 3 tanques, ¿no? Sí, pero a esos tanques me los desgardeo. Hombre, con la mejora del último futuro ya la hice. ¡Puñata! ¡Puñata madre! ¡Que esto es mío! ¡Puñata madre! ¡Puñata! ¡Puñata! ¡Hey! ¡Nadadamas, dos en el grupo de las líneas! ¡Alguien vaya top! ¡Hombre! ¡Puñata! ¡Sí! No sé. Puto. No, muñetas. Eh, alguien puso esa madrecilla, eh. Me refusé. ¡Otra vez! A la madre, me van a venir a buscar allá. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Eeeel! ¡Desaprecio, wey! ¡Bueno! ¡Infieso! ¡Torrento! ¡A la madre, wey! ¡No se te está tumbando, Gampan! ¡Es Paquito! ¡Es Paquito! ¡Es Paquito! ¡Alga verga! ¡Biche, Gampan! ¡Tu males hasta el inhibidor, wey! Están peleados, no se han dado cuenta. ¡Es Paquito de Gampan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está que es verdad, madre! ¡A la madre! ¡Légale un tomado para caer! ¡Has valido eso! Oye, base. ¡Eso! ¡Para ahí! ¡Videos! ¡Ay, qué bonito! ¡Esto le dan al mundial a la SKP! ¡Ah, no lo ganó, eh! ¡Ey, hay que ganar esta madre! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué aburrida! ¿Como cuánto creen que ganemos de pica? ¡Dominate a ti mismo! ¡Cuatro! ¡Domina al enemigo! ¡Si estuviera pala, no la ganamos, eh! ¡Oigan a Tito! ¡Cuál le ve a mi león! ¿Verdad? ¡Es de Luisonga! ¡Spam! ¡Oh, my God! ¡A la madre! ¡Cuatro en el mismo! ¡Cuatro en el mismo! ¡Esto más me necesito de ver esta que! ¿Qué? ¿Vamos a poder ver ahora? ¡Ahí vas! ¡Yo voy a poseer! ¡¿Tienes?! ¡Tenemos que tumbar también en el inhibidor de mí! ¡No pierdas ni el momento! ¡Qué guay! No, nada, nadie le queda a la madre ¡Trabón, trabón, 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 trabón! Soy Stacy Gay Ustedes tienen tiempo ya Soy la de Carrie, wey, nomás, wey Eh, mira, se hacen despojito los minions, no se han dado cuenta Ya no, han valido bien No se han dado cuenta Ya no se han dado cuenta Una más, siete más, lindo Esto no va bien para un... Verga, ya me vieron ¿Qué es? ¡Corre! ¡Rundi, truun! ¡Me vio! ¡Muy baiteo! La amplia sin mejorar el R A ver, no la tengo mejorada, wey Ya he mejorado dos veces, me falta la última Ah, no, man... No, va a ser poco He pidido el show, al minion Fija, eso es la amplia ¡A la amplia! ¡Se acabó! ¡Es Paquito! ¡Ya no, ya no! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! La derrumaron al pinche Atrox como un avión, wey ¿No lo viste? Si Como me aman Ya va a ser Ok, pues ya me boto ahora Para allá ¡Vamos a ganar! ¡Está rico, mijo! No, tío, tu puta No ganas, no sirve ¡Vale! Bueno, sigan, campeón Me he ganado línea, justamente Tengo mejor farm que la ADC Hombre, yo no estoy farmando ahorita, crack Me he ganado Obviamente, quien quiera sabe... Ay, carajo, que valido No me vendas, cabrón Das mentira Más, ¿cómo te va a vender si no le van a dar nada por ti? ¡Fuck! ¡Mira que pendejos! ¡Se están yendo! ¡Se están yendo a vos y Jockey! ¡Se llego! ¡Carajo, patito! ¡Se está muerto! ¡Más, Dios! ¡Vamos a tres por el balón, wey! ¡Un minuto! ¡Pinche, tres! No, ya no lo conocí así Que fuera tan puto Ya ganas Ay, pues sí, wey Es posí Sin posí ¡No puede ser! ¡Tengo que traer tres machos! ¡Machos, machos! No, 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 no ¡Está vendida! 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 ¡Ya es hora, es hora! ¡No, ya no! ¡Ya la cagaste! No, nada más quería que los dejaras sin vida Tengo un plan maestro ¡Está vendida! ¡Vamos hasta a Barón, wey! Esperate, deja, termino mi plan ¡Cuando vea! ¿Qué? Un minuto despues El Lissith ha muerto ¡No, no, no! Aguanta 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 Aguanta, ¿cuando te mueres? Aguanta, ¿cuando te mueres? Aguanta, ¿cuando te mueres? León, plag Que lo chido ¿Cuando te mueres? El eliminador del enemigo se regenerará pronto ¿A cuánto te va? ¿Cuando te va? ¿Cuando te va, de vez? ¡Aaaah! Ya sabía, era muy temprana para hacer su pendejada ¿Era voy a varón? ¿Era el plan maestro? ¿Meditar? No va ¡Es el radio! ¡Es el radio! ¡Es el radio! Pues sigo a mi nuevo compa ¡Era en serio! ¡Es el radio! ¡Es el radio! Esto le robó el varón a origen ¡La misión! ¡Ya, una! ¡Es que la mueve! ¡Ahí voy puñetaaaaaaria! ¡Ey! ¡Ey! ¡Altita! ¿Ya viste? ¡Ey! 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 ¡Que! 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 ¡Ey! ¡Ale! ¡A ver dónde está Gamplak! ¡Dos firas infinitos, una Yomo! ¡Que pedo! ¡Esta es la mejor Wii que he visto en toda mi vida, wey! Vaya, vaya, ese pulito es sabroso, todo es flipado ¡No, no, no! ¡Maldita leona! ¡Ya llegó! ¡Arto, pobre! ¡Y ya llegó! ¡Aaah! ¡Tengo prolongando mucho esta cifra! ¡Tenemos que haber ganado! ¡Muy delisimo, Dios mío! ¡Aaah! ¡Anda, madre! ¡Torre! ¡Alto es paquito! ¡Dale madre, güey! Dicen, ya lo sufrimos mucho en el early ¡Verga, no mames! ¡Tío, verga! ¡Gracias! 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 ¡El equipo ha destruido una de las gatos que se le necesitan! ¡Vamos a ganar! ¡Ay! ¡La... ¡Aaah! ¡Ay! ¡La huella sangrienta! ¡Esperenme, esperenme! ¡Ahí voy para el backdoor! ¡Ele, esperenme! ¡No! ¡Vame! ¡No! ¡Vame! ¡Qué asco de... ¡Exterminio! ¡No sean cabrados, mi gente! ¡Va a robar el dragón! 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 ¡Nitil, no! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Aaah! ¡Si! ¡Ya quedé su cabocco! ¡Se deben de darme por lo menos para subir una maestría 5 ya con esto! ¡Se deberían de dar manos de mierda! ¡Ahí! ¡Mírenme! ¡El más fin de la parte de! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Cuánto pib me van a dar? ¡165! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, gente! Yo soy Albert de Wolf Y nos vemos en otro video